Y esto dice, sexo fuerte Amigos no se les olvide, el sábado 16 En el OK Music Hall, Tropical Caribe Festejando los 48 años de vida artística Con un elenco majestuoso A veces me da ganas De romperte la cara Cada vez que recuerdo Tu patada que tú A veces me da ganas De invitar a un extraño A compartirme con él Tal como lo haces tú A veces me da ganas De escaparme en la noche Y contar con el alba Tal como lo haces tú De ocuparme en la noche Con un beso en tus labios El sabor a tu amor Y a ver cómo dice por ahí en casita Recuerda que sexo fuerte Ay, qué equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Recuerda que sexo fuerte Ay, qué equivocado estás No es más hombre aquel que tiene Mil mujeres para amar Sabor, sabor Y que viva la casca de Don Cuco Y Paco Valdés Aquí los charritos Ay, porque es muy hombre Azul Ay, pues que bien Cazos, chico, jajitas Siento que tú supieras Que he tenido a mi hijo Con eso y con aquel Sí, que rechó la herida Como Cove, chico, macho Hombre fuerte es eso fuerte, ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene, mil mujeres para amar Hombre fuerte es eso fuerte, ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene, mil mujeres para amar Hombre fuerte es eso fuerte, ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene, mil mujeres para amar Hombre fuerte es eso fuerte, ay que equivocado estás No es más hombre aquel que tiene, mil mujeres para amar